Hola a todos, que tal estáis, espero que geniales, bueno, bienvenidos al sexto capítulo de nuestra serie de mods donde estamos jugando el pack de mods de Create Perfect World y vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior donde trajimos a los primeros aldeanos y estamos comenzando con los comercios, con los Fletchers estamos sacando esmeraldas principalmente porque el tradeo de los palitos lo tenemos infinito gracias a la granja de madera con el Armorer estamos extrayendo armaduras de diamante, con el Tool Smith, hachas y picos de diamante y ojo aquí porque teníamos dos libreros que he estado subiendo entre episodios y he puesto uno más os enseño todo lo que tenemos, tenemos a este que era el de Mending pero además me da Digging, Looting 3 y Seal Touch este es el mejor aldeano que tengo ahora mismo, después tenemos este que es el de Feeder Falling que te da Feeder Falling 4, Impact 1, Multishot y ya estaría y entre episodios he estado haciendo uno que me da Fortuna 2, estaba buscando Fortuna 3 o Protección 4 pero como tardaban mucho me ha salido Fortuna 2 y digo mira pues te bloqueo y ya tendríamos Fortuna 2 de hecho aquí tenemos dos libros de Fortuna 2 que vamos a convertir en un Fortuna 3 y nos vamos a salir en búsqueda de minerales porque en este capítulo quiero hacer la granja de hierro pero para hacer la granja de hierro necesitamos varios componentes que van a necesitar hierro y ahora mismo estamos a cero de hierro, tenemos dos lingotitos de hierro la buena noticia es que como vamos a hacer un Fortuna 3 y estamos en la 1.20 vamos a poder sacar más hierro teniendo fortuna así que esto es lo primero que vamos a hacer y vamos a hacer también una mesa de encantamientos así que vamos a pillar los dos únicos diamantes que tengo he pillado un poquito de obsidiana y tengo libros encima libros y librerías, tengo poquitas librerías, vamos a tener que hacer más a ver, vamos a pillar un poquito de madera esto lo vamos a convertir en librerías así y vamos a poner la mesa de encantamientos por ejemplo en esta sala provisional bueno de hecho discúlpenme porque habrá que craftearla primero enchanting table, esto por aquí, esto por aquí y ya la tendríamos ahora tal y como os he dicho vamos a ponerla provisionalmente aquí ponemos esto aquí, la rodeamos de libros como hacemos siempre y nos debería dejar encantar al nivel 30 perfecto, ahora vamos a quitarle esta eficiencia 3 a este pico y vamos a volverlo a encantar por si acaso me saliese algo mejor y la pregunta es, ¿yo tengo afiladora? si, tengo dos, vale pues esto por aquí, a ti te vamos a desencantar ahí está y vamos a ver que me toca espero por favor que no me toque shield touch con la mala suerte que tengo oh, irrompibilidad 3, ojo voy a necesitar eso si, lápiz lazuli así que vamos a recoger un estaquito y el irrompibilidad 3 me viene bien pero por favor no me saques shield touch vale, perfecto eficiencia 4, esto es muy bueno ahora venimos al yunque juntamos fortuna 2 con fortuna 2 y esto nos da fortuna 3 y ahora con el piquito le vamos a poner su fortuna 3 y además le vamos a poner mending y se nos queda este pico tan precioso de aquí voy a dejar un cofre aquí para dejar algunos encantamientos lápiz lazuli, libros y cosas relacionadas con los encantamientos y nos vamos a la mina estoy preparado para entrar a la mina y esto va a ser algo simple quiero recoger algo de hierro sobre todo si me sale oro o algún otro mineral también lo recogeré pero no va a ser nada del otro mundo si pasa algo especial os lo enseño pero si no pasa nada voy a estar recogiendo cositas y nos vemos arriba bueno pues si que ha pasado algo especial y es que me he encontrado un spawner y diréis orus un spawner es lo más normal del mundo no porque con el create te lo puedes llevar así que este spawner nos lo llevaremos por ahora lo voy a guardar vamos a ponerle de nombre spawner zombies y más adelante vendremos a por él esto es un descubrimiento muy bueno y a ver que hay aquí eficiencia 2 y cositas varias en este cofre no parece haber nada importante vamos a recogerlo todo igualmente esto por aquí y vamos a ver el otro cofre un poquito de hierro y nada importante venga lo dicho ya vendremos a por este spawner voy a continuar buscando hierro ya he acabado la sesión de minería y el resultado es esto que estáis viendo aquí dos stacks y medio de hierro que es lo que me importa mucho cobre y algunos minerales varios así que lo primero que vamos a hacer es ordenar todo esto he conseguido las semillas birrut en la zona del spawner y esto no lo tenemos aún ordenado así que lo vamos a poner aquí por ejemplo las cuerdas estas es que no las quiero para nada por ahora esto al cofre el disco para adentro también eficiencia 2 lo pondré en el cofre este de las librerías al pan le vamos a abrir un huequito tinta de calamar luminosa por aquí también la silla de montar aquí y sacamos y ordenamos todo lo de la mochila que no me cabe más cobre como que no me cabe más cobre donde tengo las mejoras a veras tú si me cabe o no donde está el cobre aquí 512 que es el máximo pues mira mira ahora si me cabe a ver ojo el siguiente paso sería quemar el hierro que hemos recogido y un poquito más de cobre porque el cobre lo vamos a estar utilizando en este episodio ya veréis para qué una vez tenemos los materiales procesados los recogemos y también me gustaría craftear en este episodio un rotation speed controller que es una máquina muy importante y muy útil que te permite controlar a la velocidad que quieres que giren tus máquinas y para ello vamos a necesitar un precision mechanics para lo cual necesitaremos una planchita de oro pasada por 3 procesos así que lo primero que vamos a hacer son 3 deployer voy a poner hierro a procesar en planchitas 3 rose quartz que vamos a lijar con el sunpaper para conseguir el cuarzo rosa pulido al cual le vamos a poner una planchita de hierro bajo para que se convierta en los electron tube necesitamos también andesite casings y por último las brass hand que se hacen de esta manera aquí las tendríamos vamos a hacer 3 y con esto ya lo tendríamos todo esto por aquí esto por aquí y esto por aquí 3 deployer tal y como se aprecia en el dibujito esto es un proceso que se tiene que hacer 5 veces y que necesita una cobweil pequeñita una grande y una pepita de hierro vamos a prepararlo y para ello se me ocurre hacer unas mechanical belt que esto aún no lo hemos hecho y se hace de la siguiente manera con 6 de kelp tendríamos mechanical belt para los deployer un buen lugar de montaje sería este por ejemplo lo podríamos poner aquí pero claro tienen que ir mirando hacia abajo con la wrench los puedo girar como se gira esto hacia abajo hacia abajo por favor ahí está pondríamos los 2 al lado y deberían estar funcionando los 3 ahora para transportar los objetos vamos a hacer una cinta que va a venir de aquí a aquí así que vamos a unir una mechanical belt y ahora simplemente quedaría darle potencia a esta cinta y creo que sacando la potencia desde aquí lo vamos a tener muy fácil así que vamos a hacer unas cobweil pequeñitas unimos cobweil cobweil al lado he dicho al lado esta aquí y esta aquí ya tendríamos la cinta moviéndose ahora vamos a necesitar más cobweil porque le tenemos que dar 5 cobweils a la primera rueda así que vamos a dárselas esto por aquí después 5 grandes a la segunda y por último 5 pepitas de hierro a la tercera esto por aquí y ahora por último necesitamos ponerle una planchita de oro esto por aquí las demás me las quedo vamos a tirar esto y con esto tendríamos el primer paso tenemos que hacer 4 más podríamos automatizar aún más esto pero por ahora lo voy a hacer un poquito manual y por cierto como dato esto tiene una probabilidad de no funcionar de hecho vamos a verlo tiene un 80% de probabilidades de salir bien y un 20% de salir mal ojo aquí no tendremos tanta mala suerte ¿no? diría yo llegó el momento de la verdad ojo ¿por qué me pasan estas cosas a mí? 5 pequeños a la primera 5 grandes a la segunda y 5 pepitas y volvemos a intentarlo aquí no nos rendimos venga va dame suerte última ronda y y y y ahí esta vez si ha salido bien y nos dan la misión ahora simplemente quedaría juntarlo con un brass casing y ya estaría brass casing ¿me queda alguno aquí? no pues nada va a ser cuestión de hacer unos cuantos esto se hace igual que los de andesita pero cambiando el andesite por un lingotito de brass y aún no había hecho ninguno pues yo pensaba que sí una vez tenemos los brass casing los juntamos con el mecanismo de precisión y tendríamos el rotation speed controller esta máquina es muy muy buena y ojo mucha atención aquí porque vamos a poder quitar todas estas ruedas y vamos a poder simplificar esto muchísimo simplemente unimos el rotation speed controller con el eje y tenemos que poner una rueda grande arriba esto así y desde aquí ya podríamos controlar la velocidad por ejemplo veis ahora que está girando muy despacito si le damos clic aquí y lo mantenemos podemos hacer así por ejemplo a 120 veis y esto hace que la rueda gire mucho más rápido y aquí tendríamos más potencia ahora solo nos queda unir gearbox aquí acabamos de poner los últimos ejes esto por aquí y ya tendríamos el movimiento hacia la base y como podéis comprobar esto funciona por lo que podríamos venir aquí y decirle oye pues quiero que vayas a 150 y me va a 150 sin ningún tipo de problema vamos a dejarlo así claro ahora como hemos añadido otra gearbox esto está soplando al revés y todas las máquinas me están yendo al revés así que esto tiene fácil solución vamos a poner otra gearbox más por ejemplo aquí esto por aquí las uniríamos y ahora debería estar girando en la dirección correcta y es que tal y como podéis comprobar con el mod create tienes que estar atento a todo a ver ahora ahora si está soplando bien lo último que quiero hacer antes de empezar con la granja de hierro son las gafas del ingeniero y para ello dos cristales una planchita de oro y uno de hilo más fácil imposible el oro lo tenemos aquí el hilo aquí y los dos cristalitos aquí y con esto ya podríamos craftearlas ahora las ponemos en su ranura correspondiente y estas gafas nos van a dar bastante información por ejemplo del estrés que está utilizando cada máquina por ejemplo esta está utilizando 600 esta también esta también esta está utilizando 300 esta imagino que también y los deployers 600 cada uno y me pone las unidades de estrés que estoy sacando de aquí espérate esto me interesa bastante si 512 por cada una tenemos que hacer la suma y tenemos un total de 11 lo cual haría un total de 5632 unidades de estrés disponibles para este sistema no está mal una vez dicho todo esto vamos a ponernos con la granja de hierro y el lugar donde quiero construirla es allí donde están aquellos dos tronquitos pero antes de ponernos con ello vamos a ver como vamos a generar la energía porque tal y como os dije en capítulos anteriores tenemos dos maneras de generar energía una es con las ruedas hidráulicas o con el aire y otra es con vapor y es con vapor con lo que me gustaría empezar en el capítulo de hoy para generar energía con vapor vamos a necesitar cuatro elementos fundamentales los tanques de fluidos que van a almacenar el agua que calentaremos con hogueras en principio podríamos calentarlos con los blazes más adelante y sacaríamos más energía pero por ahora vamos a hacerlo con hogueras necesitaremos también tuberías de fluidos para conducir el agua y una bomba de agua para poder extraerla y para sacar toda la potencia haremos los steam engine una vez explicado todo esto vamos a empezar con todos los objetos y el primero que vamos a hacer es la parte que va a dar calor que ya os he dicho que en principio van a ser hogueras ya lo mejoraremos más adelante y me gustaría hacer nueve de ellas para los tanques de fluidos que son estos necesitamos dos planchitas de cobre y un barril vamos a hacerlo empezamos con una gran cantidad de barriles aprovechando que tenemos madera infinita y de cobre no vamos nada mal así que vamos a sacar por ejemplo dos stacks los cuales vamos a aplastar en la prensa mientras se va crafteando el segundo stack vamos a empezar a craftear las tuberías de fluidos y para ello necesitamos también lingotes así que vamos a recoger un poquito más de cobre y con esto vamos a empezar a hacer tuberías me dan cuatro por cada crafteo así que vamos a empezar yo que sé con 36 por ejemplo para la encargada de extraer el agua necesitaremos una tubería y una cobweal esto por aquí y esto por aquí ya lo tendríamos y una vez están procesadas todas las planchitas de cobre ya podemos hacer muchos tanques todos los que podamos por último tendríamos que hacer el steam engine que va a ser el brazo por el cual vamos a extraer la fuerza y para ello andesite alloy un bloque de cobre y una golden sheet a ver necesito uno de oro más bueno de hecho vamos a hacer varios vamos a hacer por ejemplo dos tú por aquí y dámelo ahora solo quedaría hacer dos bloques y con esto más dos andesite alloy más dos golden sheet ya tendríamos las dos steam engine una vez tenemos crafteados todos los elementos que vamos a necesitar empezamos con el montaje del sistema he traído agua infinita la cual vamos a introducir en estos tanques de fluidos para que se calienten y generen el vapor vamos a poner nueve de ellos y en principio creo que con una capa es suficiente porque las hogueras no tienen mucha potencia de quemado pero esto lo podemos hacer más alto mira vamos a poner otra capa esto como se ponía una capa directamente era sin el shift ah saltando sin el shift podéis poner más capas vale aquí es donde va a ir los fluidos y tal y como os estaba comentando estos fluidos los vamos a meter con estas tuberías de cobre vamos a poner un bloque de apoyo que podría ser un barril por ejemplo y vamos a poner la bomba de fluidos que va a ser la encargada de extraerlos esto como se pone ahora para que mire hacia abajo habrá que poner un bloque provisional después ponemos esto encima y la flechita está mirando hacia arriba vale esto está bien montado podemos quitar esto y ahora simplemente habría que darle energía o espérate y si hago así y lo meto yo manualmente o espérate no 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 se puede meter manualmente o que pasa aquí al parecer no se pueden poner cubos directamente así que vamos a hacer un sistema de arranque manual vamos a poner el brazo aquí por ejemplo y una vez pongamos el brazo todo debería cambiar aquí ahora nos sale el tamaño el agua que tiene y el calor vale y ahora para sacar la fuerza como era ah le ponías una shaft vale 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 y esto se podía rotar ¿verdad? algo así era amigo mío claro 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 ahora necesito traer energía que alimente esta ruedecita para que esté continuamente entrando agua y para ello empezaremos con una shaft por ejemplo la he unido a una vertical gearbox he sacado la energía hacia abajo y con unos cuantos engranajes ya tenemos unido el sistema ahora vamos a hacer un arranque manual que va a ser tan simple como poner aquí la manivela vamos a darle caña y esto debería empezar a funcionar por sí solo cuando quitemos esto esto ya no debería parar porque la propia máquina se retroalimenta hmm no tenemos suficiente fuerza aquí o que pasa acabo de tener otra idea pero para ello necesito hacer un mecanismo de precisión a ver si sale a la primera bien con esto haremos un controlador de velocidad el cual pondremos justo en la salida del eje habrá que ponerle la ruedecita y cambiar un poquito la distribución que teníamos aquí pero ahora lo hago de hecho así queda incluso más sencillo pasamos de una gearbox a una vertical y de la vertical hacia abajo unimos con la cockwheel y ya estaría ahora a más velocidad más potencia de succión solo quedaría encontrar el punto en el que podamos arrancarlo manualmente y esto se quede funcionando vamos a ponerlo a 69 que es un buen número vamos a ponerle la palanca manual esto por aquí y vamos a intentarlo no me estreso no tengo suficiente fuerza para mover esto vamos a ponerlo un poquito menos vamos a ponerle yo que sé 38 si o no vale 38 si vamos a ver si con esto es suficiente para que el sistema se mantenga el solo vamos por favor a ver si lo soltamos sigue manteniéndose sigue manteniéndose pero le cuesta un poco pero se mantiene pero se va frenando pero se mantiene se va frenando se mantiene o no se mantiene que pasa aquí a ver si le subimos esto un poquito más 77 ahora debería estar entrando más agua y el sistema no debería dejar de funcionar aquí podemos comprobar que la barrita del agua la tenemos en 3 y de hecho espérate vamos a ver que pasaría si subo esto un poquito más a 96 mira ahora tenemos la barrita del agua en 4 en 4 barritas no me vayáis a pensar mal estoy mirando cositas y creo que vamos a acabar de destinar lo que queda de este episodio a la generación de energía por vapor porque esto tiene su truco si venimos aquí a los brazos y le apretamos la W vamos a ver un pequeño dibujito donde te está diciendo varias cosas los motores de vapor se pueden poner en un tanque de fluidos clicando en motor con una shaft se hace una salida de energía que esto ya lo hemos hecho con suficiente calor agua y espacio en el boiler podremos generar fuerza rotacional para el setup mínimo se requieren 4 tanques si le añadimos los blaze burners que están aquí el poder se incrementa cuanto mayor sea el nivel de poder se requerirá más agua tamaño y calor el nivel actual del boiler se puede ver con las gafas del ingeniero esto ahora lo veremos y cuantos más niveles tengamos más brazos vamos a poder poner ¿qué significa esto? que si yo ahora mismo estoy sacando 2048 unidades de estrés y aquí tenemos nivel 1 ¿por qué nivel 1? porque el nivel se basa en el mínimo exponente es decir todo se reduce al cuello de botella que podamos tener y ahora mismo el cuello de botella que tenemos es el calor que es el de bajo y veis que la barrita la tenemos en nivel 1 eso significa que tenemos ahora mismo nivel 1 de tanque y por ello solo podemos alimentar un brazo que nos está extrayendo 2048 si ponemos otro brazo y le ponemos otra shaft lo que vais a ver que pasa es que se divide de 2048 pasamos a dos brazos con 1024 que al final viene a ser lo mismo así que quitaríamos este y ahora mismo tenemos una capacidad de 2048 vamos a intentar hacer algo para solucionar esto lo primero que vamos a hacer son 8 blaze burners que vamos a llenar con blazes del nether y como tenemos el waypoint va a ser muy fácil ir tal y como os dije en capítulos anteriores si clicamos directamente sobre un spawner de blazes no hace falta que haya blazes y aquí os voy a poner la demostración veis le damos y ya tendríamos los 8 blaze burners y con esto podríamos volver a casa estos blaze burners los vamos a poner en el lugar que están ocupando ahora mismo las hogueras y los vamos a alimentar con carbón vegetal que vamos a sacar de una granja de madera que voy a hacer ahora mismo y como esto ya lo hemos visto voy a hacerla por mi cuenta así que dando un segundito y cuando esté hecha volvemos ya solo quedan los últimos pasos que sería poner los cofres de almacenamiento pegarlo todo vamos a pegar desde aquí hasta aquí y con esto deberíamos tenerlo todo pegado y ahora en teoría deberíamos ponerlo en funcionamiento vamos a darle unas cuantas semillas a esta mano y a esta mano como veis todas tienen el filtro no voy a caer en los errores que caía anteriormente y esto en teoría debería estar girando en la dirección correcta que es la dirección de las sierras así que vamos a darle le damos uy espérate como iba esto ahora vale empieza a plantar y esto debería empezar a funcionar ahora tal y como podéis comprobar tengo aquí el sistema de descarga que vamos a ponerlo en un funnel de brass tal y como hicimos anteriormente esto por aquí y esto me debería empezar a sacar los objetos a una cinta transportadora donde los vamos a llevar a quemar ya sabéis que si quemamos la madera la transformamos en carbón vegetal así que vamos a hacer así por ejemplo y lo llevaríamos por una cinta transportadora ahora tendríamos que hacer un ventilador para ello el propeller esto por aquí y esto por aquí y lo vamos a poner aquí porque aquí delante irá lava lava que vamos a recoger con este cubito colocamos tres trampillas y ponemos la lava aquí este aire debería empujar los objetos aunque aquí haya una trapdoor imagino aún así por seguridad voy a poner dos bloques aquí vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que está pasando se está cultivando madera y se está talando automáticamente viene aquí y por el funnel cae la cinta transportadora que la traerá aquí donde habrá un soplo de aire caliente que transformará la madera en charcoal y ese charcoal nos lo vamos a llevar a un drawer que vamos a poner aquí y vamos a ponerle un funnel de brass donde le vamos a especificar que me entre solo charcoal mmm tendremos que poner el filtro ya traigo charcoal vamos a ponerle y en teoría solo debería entrar charcoal hasta que no se quemen los objetos no debería entrar y os preguntaréis que pasa con las manzanas los palitos y lo demás las semillas pues todo lo demás va a venir a otro drawer que esta vez va a ser de dos por dos y vamos a ponerle otro brass funnel con otro filtro donde le vamos a especificar que solo van a poder entrar esas tres cosas las semillas los palitos y las manzanas pero para ello vamos a necesitar un filtro mejor dicho un filtro más grande del que trae el propio funnel y esos los tengo crafteados en algún lugar de por aquí porque los hice anteriormente cuando estábamos haciendo esta granja porque estaba haciendo pruebas y al final no me servían y ahora sí que les vamos a dar uso esto como se hace se hace con lana y dos pepitas de hierro muy sencillo ahora este filtro le vamos a decir que entren manzanas que entren palitos y que entren las semillas espérate vamos a sacar una para ponerlo esto por aquí y esto por aquí y nos aseguramos de que está en whitelist en deny allow esto es whitelist y ahora en teoría si todo va bien colocamos esto aquí y ya lo tendríamos todo vamos a volver a poner la tierra y cuando llegue la madera y todo lo demás la madera pasará de largo porque no podrá entrar aquí aquí tampoco podrá entrar hasta que no se transforme y todo lo demás sí entrará aquí directamente vamos a poner esto en funcionamiento para ello tendremos que traer energía desde aquí y de hecho espérate porque si saco la energía desde este eje va a ser incluso más fácil sacamos esto hasta aquí hacemos dos vertical gearbox una la vamos a poner aquí y vamos a sacar el movimiento hacia abajo ponemos la segunda vertical gearbox aquí y sacamos el movimiento hacia el lado vale maravilloso ahora con poner una gearbox normal aquí ya deberíamos estar dotando de movimiento a esto al ventilador y está soplando bien vale ahora sacamos más ejes y tendríamos que darle energía a este de aquí que vamos a hacerlo de forma tan sencilla como esto traemos los ejes hasta aquí gearbox y ya estaría pero claro gira al contrario ¿cómo hacer que gire bien? poniendo otra gearbox es tan fácil como eso pum ponemos otra gearbox el movimiento se invierte y gira hacia donde nosotros queramos entonces si yo ahora tiro la madera aquí pum pum tiramos madera la madera cae aquí empieza a soplarse uy espérate aquí tenemos un problema y es que los funnels me la están liando vamos a tener que poner todo el sistema un bloque más hacia atrás me parece a mí a ver a ver a ver pausa pausa vamos a parar esto tal y como os digo vamos a quitar todo esto y lo vamos a poner un bloque más hacia atrás y claro ahora la pregunta es ¿el funnel absorbe desde aquí? no no absorbe desde aquí tengo otra idea vamos a empezar alargando esta cinta un poquito por lo menos hasta aquí a ver y si te pones tú bien mejor ahí y tú te colocas de aquí a aquí y ahora vamos a hacer lo mismo pero más cerca de esta parte ventilador trampillas y lava como esta cinta empuja los objetos hasta aquí vamos a poner el funnel en la otra parte es decir vamos a poner el drawer aquí y vamos a poner el funnel justo en esta parte de aquí aquí y le vamos a decir que esto es entrada y también le tendremos que poner el filtro y como es el primero le vamos a poner el filtro de las cosas que no son madera así que tú por aquí los demás objetos van a poder avanzar un poquito más más o menos hasta aquí que es donde va a estar el otro funnel y aquí es donde va a estar el drawer final ponemos esto aquí ponemos el funnel diciéndole que es entrada y estableciéndole el filtro para que solo entre charcoal y ahora ya podríamos volver a conectar el sistema así que vamos a poner la gearbox aquí vamos a acabar de unir esto con los ejes ahí está y ya tendríamos todo funcionando otra vez vamos a ver el funcionamiento fijaos la madera avanza y todo lo demás debería estar entrando a este drawer aquí se está descargando y lo vamos a ver en directo fijaos los palitos las manzanas y todo eso habéis visto como ha entrado la madera no entra y porque he puesto el funnel en aquella parte tal y como os he dicho estáis viendo que la cinta transportadora empuja los objetos hasta esta parte del bloque así que por aquí sí que tiene un poquito más de espacio para pasar y ya estáis viendo que esto se está transformando en charcoal y ya tenemos un total de 76 ya tenemos combustible infinito y solo por quedarme seguro fijaos aquí está entrando todo lo demás y aquí tendremos que poner mejora de void pero eso ya lo haré ahora vamos a pasar al paso más importante y es hacer un brazo mecanizado mechanical arm y para ello otro mecanismo de precisión brush casing que tenemos brush cheese que tenemos y andesitealoy que también tenemos haríamos el mecanismo de precisión esto por aquí y a la primera a la primera acabamos de hacer un poquito más de brush porque ya no me queda y con esto podríamos hacer el brazo mecanizado bien ya estaría todo aunque espérate porque no es tan fácil si yo clico al blazeburner me está diciendo ahí abajo que depositar ítems en el blazeburner pero si yo los quiero sacar de aquí no me deja no me está dejando interactuar con este drawer así que lo que creo que tengo que hacer es poner un depot bajo y he hecho un funnel aquí tenemos el funnel vamos a colocarlo y en teoría bueno claro si lo ponemos en salida mejor en teoría me sacaría uno de charcoal si yo ahora te selecciono a ti y te selecciono a ti amigo mío claro lo recoge del depot y se lo da al blazeburner pues ahora uno por uno vamos a cambiar todas estas hogueras por blazeburner y claro lo divertido va a ser ahora cambiar todo esto sin que se me apague el sistema a ver vamos a ir uno por uno si yo te pongo a ti aquí y ahora te hago así y así y te coloco aquí pilla el charcoal y se lo da ojo y cuando se le acabe volverá a pillar el siguiente de charcoal y se lo volverá a dar que gloria y fijaos aquí como la barrita de calor aún no ha subido pero estamos sacando ahora mismo 16.384 solo con un blazeburner hemos pasado de 2.000 a 16.000 muchísimo más de la generación de energía que tenemos con aquellos molinos esto sí que ha sido un avance ahora lo suyo sería también cambiar todos los demás por blazeburner y claro aquí es donde vamos a tener el problema porque para ahora seleccionar todos estos tendría que quitar el brazo y si quito el brazo se me va a apagar el sistema pero bueno mientras esté esto encendido no se debería apagar el sistema a ver si os voy dando uno por uno para que me mantengáis el sistema encendido mientras yo hago esto que pasa a ver dame esto vamos a intentar hacerlo rápido uno por uno vamos a seleccionarlos todos esto por aquí esto por aquí y esto por aquí y por último seleccionaríamos el depot y volveríamos a colocar el brazo mecánico aquí y ahora ojo que ya me llena todos los blazeburner ahora sí que tenemos potencia una vez tenemos todos los blazeburner funcionando vamos a volver a mirar las estadísticas y como podéis comprobar me está diciendo que en mi nivel de boiler es el nivel 4 que significa que tenemos nivel 4 que vamos a poder sacar 16.384 por 4 ahora sí que puedo poner mi segundo brazo esto por aquí vamos a colocarlo y como podéis comprobar ya no se divide sino que tenemos dos brazos funcionando ahora simplemente cambiaríamos la rotación de este y tenemos un total de 36.000 no sé cuántos ahora mismo no sé hacer el cálculo pero vamos no mentira 32.600 700 y pico vaya y el hecho de tener nivel 4 significa que aún podríamos poner dos brazos más lo que haría un total de espera que lo calculo 65.536 fijaos allí tenemos 6.000 unidades de estrés aquí tenemos 65.536 eso lo tendremos en el siguiente capítulo porque entre episodios voy a poner dos brazos más y en el siguiente episodio sí que empezaremos ya con la granja de hierro porque vamos a tener energía de sobra yo me despido por aquí espero que os haya gustado para cualquier duda sugerencia o comentario tenéis la cajita debajo le podéis dar un like y suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente capítulo chao chao madre mía acabamos de empezar la era industrial de verdad chao chao